Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de la serie de iniciación a la fotografía o fotografía para novatos. Ya que hemos tocado el tema de la cámara y los sensores, hoy vamos a tratar el tema de los objetivos. Como sabéis, hay cámaras que tienen objetivos intercambiables y podemos nosotros ir cambiando varios objetivos. Si quisiéramos cambiar un objetivo, encontraríamos en la web de los fabricantes, por ejemplo, algo como esto de aquí. Como veis, hay un montón de objetivos. Dices, bueno, aunque vayamos a una fábrica, hay una fábrica, a una tienda, y digamos, oye, es que quiero comprarme un gran objetivo. Y dirán, ¿qué tipo de objetivo quiere usted? Y entonces, si no sabemos qué es lo que queremos, será muy difícil decidirnos por uno de ellos. Entonces, para tratar de solventar esto, vamos a ver lo que es un objetivo. Hay objetivos como este de 24 milímetros, que como veis tiene 13 lentes diferentes, y están estas lentes montadas en 1, 2 y 3 grupos. Estos grupos de lentes, para enfocar, se mueven para lograr el enfoque perfecto a distintas distancias. Esto es un objetivo realmente complejo, es de la grama profesional, entonces, pues, si nosotros somos aficionados, nos podemos encontrar con este objetivo. Que como veis ya, su aspecto ya es bastante más simple y bastante más sencillo. De 24 milímetros, vamos a hacerlo grande para poder comparar con el otro, y el otro es de 50. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo es posible que haya toda esta gama de objetivos y por qué? Vamos a ver una pequeña historia de cuatro amigos que, con la misma cámara, salen a hacer fotografías. Esto es una cosa muy corriente, que amigos fotógrafos digan, pues, vamos a hacer fotografías este sábado. Y ven una escena. Esta escena, pues, como podéis comprobar, es una casa, con un camino, un hombre que se pasea, un perro, e incluso unas flores. Pues bien, el primero hace la foto, todos hacen la misma fotografía, en el mismo sitio, y lo que le sale es el hombre, lo corta casi a la altura de las rodillas, la casa sale entera, y el perrito, pues, sí se ve. Pero el árbol también queda cortado, que es lo que más o menos ve nuestro ojo. Entonces, eso le llaman un objetivo normal. Quedar con este objetivo normal. El siguiente Ha hecho la fotografía también, pero como lleva un objetivo con mayor ángulo, pues, le ha salido la escena entera. El árbol lo pilla entero, lo coge las flores, el hombre también entero, el perro también sale, pero esto es debido a que el objetivo tiene un ángulo de visión mayor que el normal. Entonces, a este le llamamos un gran angular. El tercer amigo, le ha salido la foto de esto nada más, un primer plano del hombre que coge la cabeza, los hombros, y un trozo de la casa, un trozo del árbol, e incluso un trozo de la cola del perro. Esto es porque su objetivo tiene un ángulo estrecho. Como veis, los ángulos que capta el objetivo no son iguales en todos ellos. Y esto es lo que se llama un teleobjetivo. Es decir, el objetivo normal suele tener un ángulo más o menos de 60 grados, de visión de 60 grados, el gran angular de 90 o más, y el teleobjetivo, pues, un ángulo de 30 grados o por ahí. Eso a grosso modo, hay muchas instancias. Pero bueno, entonces tenemos que el cuarto amigo que llevaba el mismo objetivo que llevaba este, resulta que ha pillado un trozo de escena aproximadamente igual al que llevaba el teleobjetivo. Entonces os preguntaréis, ¿esto cómo es posible que con un objetivo normal haga las veces como de teleobjetivo? Pues esto es debido, si recordáis, hablamos de los tamaños de sensores. En esta cámara lleva un tamaño de sensor menor, lo veis aquí, de color azul, y entonces el ángulo que cubre, el ángulo real es este, el violeta. Pero lo que llega al sensor es dentro del ángulo azul. Esto quiere decir que a tamaño del sensor más pequeño, el tipo de objetivo, digamos, se multiplica. Un objetivo normal puede actuar como un teleobjetivo y un objetivo gran angular puede llegar a funcionar como un objetivo normal. Esto, por eso hablamos en el tutorial anterior de la cuestión de los sensores. Es muy importante que conozcáis cuál es el sensor, el tamaño del sensor de vuestra cámara para poder elegir objetivos en consonancia. Entonces, si tomamos, normalmente los fabricantes continúan, ya hablaremos de lo que es la distancia focal, pero cogeréis revistas y hablarán de un objetivo normal, un teleobjetivo, etcétera, etcétera. Pero normalmente se refieren a cámaras full frame, a las cámaras que tienen el sensor de 24 por 36 milímetros. Entonces, como vimos en el anterior tutorial, un objetivo normal sería un objetivo de 45. Gran angular sería un objetivo de distancia focal inferior a 24. El teleobjetivo sería mayor de 70 y lo que llaman el todoterreno, que son objetivos zoom, por ejemplo, de 18 a 300. Cobriría todo el rango de normal, gran angular y teleobjetivo. Pero si tenemos una cámara APS-C, que es la mayoría de las cámaras reflex de aficionado, nos encontraremos que el objetivo normal será por tamaño de sensor un 28 milímetros. Fijaros, se corresponde casi a un gran angular en full frame. Es decir, aquí, un objetivo de 24 milímetros que en full frame es gran angular en APS-C sería un objetivo normal. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el teleobjetivo un 45 milímetros que sería normal en full frame, en APS-C sería un gran, un teleobjetivo. Tenemos que tener en cuenta de que cuando compramos una cámara lo que hemos dicho, el tamaño de sensor y respecto al tamaño de sensor al comprar un objetivo miraremos a cuánto corresponde. Si esto es 1,6 el factor de recorte de estas cámaras un 45 milímetros o un 50 milímetros que es lo que se considera normal en las cámaras estas por 1,6 nos dará 80 milímetros. Es decir, siendo un objetivo de 50 milímetros o 45 nos dará en APS-C el mismo resultado que si a full frame le ponemos un 80 milímetros que es un teleobjetivo. Sé que de momento cuesta un poco comprenderlo pero la cosa es así. Nosotros hemos de multiplicar siempre si tenemos una cámara APS-C o el tipo de cámara que tengamos para saber un objetivo qué resultado o qué tipo de objetivo es en nuestra cámara lo hemos de multiplicar la distancia focal por el factor de recorte. Otra por ejemplo un todoterreno de 18-300 para cubrir el mismo ángulo que cubriríamos con este debería ser uno de 11-187 o sea si pusiéramos de 18-300 sería 18 sería como de 28 a casi 500 a 450 por ahí en APS-C por lo tanto tenerlo claro no varía la distancia focal del objetivo pero la como sale la foto en la cámara APS-C o cualquier otra que tenga un tamaño distinto a full frame tenéis que multiplicar la distancia focal por el factor de recorte y eso os dará cuál sería el equivalente en full frame pues bueno que espero que os hayáis enterado un poquito no sé yo hasta qué punto he sido claro pero aquí lo tenemos en la en la anterior objetivo normal objetivo gran angular y teleobjetivo pasamos una cámara de sensor mayor menor de un tamaño menor y un objetivo normal nos hará como si fuera un teleobjetivo un objetivo normal en una cámara de sensor más pequeño si lo ponemos en una cámara de full frame aparte que nos actuará como un objetivo como un gran angular puede ser que no llegue a cubrir todo el marco de la cámara y que den esquinas redondeadas y más oscuras con esto tenéis que llevar cuidado entonces ya tenemos una primera clasificación de teleobjetivos que para lo que queramos hay de objetivos que para lo que queramos hacer podemos elegir que nos vamos de viaje vacaciones y tal podemos llevar un objetivo normal que dará aproximadamente lo que vemos cuando nos fijamos nosotros en una cosa cubre aproximadamente el mismo campo de visión podemos utilizar también un gran angular para poder captar grandes paisajes que haciéndolo con el normal se nos saldrían como veis aquí nos falta nos falta con parte del paisaje en cambio aquí lo cogemos todo pues en esto un gran angular nos ayudará aparte de otras muchas cosas o podemos también llevar un tele pero el tele queda más más adecuado pues por ejemplo para hacer retratos es muy bueno un teleobjetivo para hacer retratos por varias cosas que explicaremos más tarde y para acercar cosas que están muy lejos por ejemplo fotografía deportiva etc entonces pensad qué tipo de objetivo necesitáis y qué tipo de objetivo que podéis poner a vuestra cámara bueno pues sin más que deciros recordar una primera clasificación que los objetivos pueden ser teleobjetivos teleobjetivos normales o bien objetivos gran angulares que es lo que tenemos cuando en una cámara de estas sencillas una cámara compacta hacemos servir el zoom el zoom cuando lo tiramos para afuera para acercar estamos trabajando en teleobjetivo cuando lo tiramos hacia el fondo lo retiramos para abarcar más cantidad estamos trabajando con la posición de gran angular pues sin nada más por hoy espero que os haya ayudado a aclarar alguna idea con respecto a esto muchas gracias por ver los tutoriales y hasta el próximo gracias